Un par de semanas después, ahora lo ves. Tranquilo, orco. Oh, qué bonito el oeste. También es verdad. La barba como le ha crecido, eh. Madre mía. Ahora, ahora sí la quitamos, que si no te limpias, te ven pero, aunque me la sopla, la verdad. ¡Oh, mi gorro! Bien. Come, bebe y descansa para conservar los núcleos llenos. Te imagino. Habrá que ducharse también, ¿no? No está mal. Joder, es que se ve demasiado bonito, tío. Te está creciendo la barba. Puedes usar el kit afeitado junto a tu nienda o visitar una barbería para arreglártela. A ver, a mí me gustaría arreglármela a modo si me la puedo recortar. Coño, Gatch, hola. Me gusta mucho tu traje, Gatch. Demasiado. A ver que miro un momento. Solo se ve una parte del mapa, eh. Lo que he explorado, vale. Aquí tenemos una misión. Y en Valentine hay el carnicero, un hotel, una armería, que me gusta. Médico, barbero, taberna y una tienda, vale. ¿Y esto qué es? ¿El cine? Espectáculo, vale. Y aquí la oficina de correos, vale. Luego, aquí en... De Gea... De Gea no sé qué. Está el campo, básicamente. Vale, comer, provisiones, carnicero. Aquí habrá que cazar para traerle cositas, ¿no? Hola, Palmar, ¿cómo estás? Hola, Darkas. No quiero quitarme la barba, en realidad. Pero... Debería de traerle al campamento comida y demás, ¿sabéis? ¿Puedo recortar? Espérate, a ver. ¿Pelo engominado? Recortar. No puedo elegir el pelo engominado. Recortar. Venga, va. ¡Ah! Me puedo dejar bigote, perilla, patillas. Espera, ¿hay más? Ah, se puede tocar la longitud. ¡Ah, se puede tocar todo! O sea, en plan, el bigote más corto... Vale, vamos a hacerlo lo más parecido a mí. Más o menos. ¿Cómo lo veis? Bien, ¿no? Me gusta. Me gusta. ¿Verdad que sí? ¡Ja, ja! Me gusta un montón. Que le vas a tocar la barba al tío. Además, la tiene así, en plan, en puntita, como yo. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ese toque. Ese toque me ha gustado un montón, chaval. Que esto ningún puto juego lo tiene. De poder recortar el biote por una parte, las patillas por otra y la perilla por otra. Me gusta. Person, prepara un guiso en el fuego cada día. Puedes servirte en el caldero y comer. ¿Aquí es lo de la comida? No, no, no. Aquí no es. O sea, lo siento, no voy a comer hoy. Voy a comer algo del guiso, que se supone que está allí. Y les traeré más comida, porque obviamente habrá que traerles comida para que ellos puedan... ...huestal. ¿Aquí es lo de la comida? En teoría sí, ¿no? Pero no me deja. Eh, no te concierne, como me llamo. Queden por culo. Creación de mejoras, donar... A ver, creación de mejoras. Zurrón. Zurrón de... Oh, madre mía, pero... Vale, chavales, me estoy asustando. Hay demasiadas cosas. Zurrón de tónicos. Aumenta la cantidad de tónicos que se puede llevar. Tanto comprados como creados. Zurrón de ingredientes. Aumenta la cantidad de... Vale. ¿Y la receta? Buah. Una piel de ciervo en perfecto estado. De huapiti en perfecto estado. Y de pantera en perfecto estado. Vale. De provisiones. De bisonte, ciervo y mapache. De materiales. Jabalí, ciervo y iguana. Castor, conejo y ciervo. Madre del amor hermoso, tío. Y hay que donar dinero a la caja del diezmo. O sea, para que se desbloquee. Ojo. Ojo, ¿vale? Para que se desbloquee esta. Hay que comprar herramientas para tratar el cuero. Y crear al resto de zurrones. Para esta. Comprar herramientas para tratar el cuero. Y donar 50 pavos a la caja del diezmo. Comprar herramientas para tratar el cuero. Y crear tres objetos en la hogar del guardia. O sea, todo tiene unos objetos. Madre del amor hermoso, tío. Alojamiento para Arthur. ¿Están reproduciendo música clásica? Lo sé, DJ. O sea, yo le voy a invertir a estos unas horas. Madre del amor hermoso, eh. Es muy bestia esto, eh. Uf, es que se puede tocar todo. Absolutamente todo. Vale. Bueno, pues vamos a comprar cosas, supongo, ¿no? Lo primero va a donar pasta. Voy a donar 50 pavos. Vale, voy a donarlo todo. Como total no creo que... Pues te lo doy todo y ya está. Donado todo. Ahora, ¿la receta la puedo donar? No. Vale, ¿y el dinero? ¿De qué forma se puede donar? Ah, esto es para vender, ¿no? ¿Cómo puedo donar dinero, chicos? Ah, en la caja, es verdad, es verdad, es verdad. En la caja, en la caja, en la caja. Cierto, 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 cierto. No me acordaba, chicos, perdonadme. Eh, infierno americano, a ver esto. ¿Puedo subir? Es un libro, ¿no? Uf. Muy chulo. Jeje, maravilloso. Me ha encantado. 10 de 10. Me gusta mucho. Esto está muy lejos. A ver, vamos a donar dinericos aquí. Contribuir. Vamos a continuar con 50 pavitos, ¿no? Ya que tenemos 200. Venga, va, vamos a ser generosos. Venga, chavales, vamos a dar el dinerico. Donar 50 pavos. Recordad que vosotros, por el módico precio de... Entonces son... Por 36 euros al año tenéis Twitch Prime con el que podéis suscribiros a este canal gratuitamente. ¡Hala! Completado. 50 pavos para la causa. El que se queje, me cargo a su prima. El que se queje, me lo cargo. ¿Dónde está la comida? Que tengo hambre. Me ha entrado hambre de soltar dinero. Vamos a ver. Hola. No quiero. Gracias. Quiero comer. ¿Te quejas? Suscríbete. Uh, uh, uh. Whisky, whisky, whisky. Quietor. Trae pa' acá. ¡Hombre! Beber. Tanto que beber. Trae pa' acá. ¡Hombre! ¡Pim, pam! Trucu, trucu. Me he bebido toda la botella entera. Voy un poquito. ¿Qué pedo? ¡No! Vaya, esto es esta gente del oeste. Esta gente del oeste. ¿Y tú qué? Nada, ¿no? Vale. La comida. ¿Dónde coño está? Que I'm hungry. Que tengo mucha hambre. Por favor. Hazme de comer. Oh, estar aquí cosiendo las señoras. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Dónde coño está la comida, chavales? Que de verdad que no... ¿Eso es un brazo? Ah, no, coño. Es una llave inglesa. Hostia. ¡Qué mal estoy! La cacerola al lado del... Uh, espérate. Pensaba que podía tocar el banjo, tío. ¿Y la guitarra? No, tío. Just name the place, my friend. Just name the place. Just name the place. Vale, vale. Ya sé cuál es. Esta cacerola no, ¿no? No. Vale. Vamos a ver. Crack. ¡Coño! Hostia, Rapsody. ¡Qué susto me has dado! ¡Coño! ¡Madre mía, Rapsody! ¡Siete mesazos! ¡Siete señores meses, loco! ¡La madre que te trajo, colega! ¡Siete señores meses, tío! Muchas gracias, tío. Tendrás que dejar que pasen unos días para poder coger otro. Bueno, macho, pues es que comen aquí poco, ¿no? ¿No se escuchan las notificaciones? Claro, no se escuchan porque tengo el audio del escritor quitado. ¡Qué caca! Pero es que, claro, si quito este audio... ...no se escucha. Y si pongo los dos, se escucha con eco. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Sin nicotina Windows. Voy a comer, ¿no? ¿Esto? Una comidita. Para adentro. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Epa! ¡Y, Pepe! Bueno, chavales, pues ya está. Comido y bebido, ala. Ahora un pedete. Y nos vamos a hacer las misiones. ¿No o qué? ¿Cuál misión hacemos, chavales? ¿La que hay aquí cerca? ¿La que hay aquí? ¿La de Uncle? ¿Hacemos esto? ¿O nos vamos a ver el paisaje y nos vamos a la otra misión? ¿Qué queréis que hagamos? ¿Esta de aquí o la misión del otro lado? O sea, la misión del pueblo de al lado. ¡Hola! Hola, buenos días. ¡Te la conseguiré! Solicito objeto, registro actualizado. A ver. Solicito objeto del camamento. Dad se ha pedido una pipa. Vale. A ver que si alguien me solicita más cosas y ya que estoy... Soy el recadero, amigos. A veces los compañeros se piden ayuda para recuperar un jetón. No, claro, llevas en el campamento para que se den una recompensa. Me gusta. ¿Quieres ver cosas nuevas, Darkas? ¿Se acaba de tirar un pedo? Se ha tirado un pedo y estaba haciendo así el cerdo. Puto cerdo que eres, tío. Vaya puto cerdo, tío. Que crack, cola de nevitos. Que puto crack este señor, tío. Juego del año, tal cual. Vale, pues nada. Ya que no me van a pedir nada más, paso de buscar más gente. Nos vamos con el caballo, chavales. ¡Vámonos, átomos! ¡Eve! Nos vamos. Ahora puedes unir a tu caballo que se quede. Que te siga o que es plantarlo centrando la vista en él y uno de dos cuando estés cerca. ¡Caballos! Nos vamos. Mapa. Nos vamos. Espérate, hay otra misión abajo. No lo había visto. Esto es Blackwater, en teoría, ¿no? ¿O no? Aquí hay otra misión de una persona llamada Reverendo Swanson. Un señor reverendo. Que iremos luego. Que aproveche, DJ. Vámonos, átomos. Pues a ver, mundo. Hostia, qué bonito se ve, tío. Es que es literal. Es que hasta lo que hay lejos se ve bonito, tío. Hago un 10. Tengo el arco. ¿Tengo atuendos? Atuendos pistolero. Ya me he quitado la chaqueta. Para que haya menos calor. Vale, me gusta. Ahora, me gustaría saber si tengo el arco. Tengo el arco, vale. Para poder cazar con él. Porque seguramente de camino atrás, o sea, de camino de vuelta, recogemos algún animal. Por llevar las provisiones, ¿sabéis? ¿Aquello de ahí a lo lejos que hay blanco? ¿Qué coño es? Mira, caballos salvajes. Bueno, eso es exactamente lo que he buscado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? el tagotolini se usa para crear objetos que se establecen en el redire que chulada no? que chulo que te lo... que... que... que un NPC esta habla asi en plan venga venga para aca te hace ahi una mini conversacion, un mini dialogo, como mola tío que chulo jo tío estoy flipando con todo el juego joder es que es... como un niño tío morning morning fella mira Pepe tenemos ciervos ahi luego traemos uno a la base para que podamos comer todos vamos a cavalcar un poco va demasiado bonito tío para ser cierto no, porque es cierto lo tenemos enfrente de nuestros ojos chavales pero... muy bonito muy 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 bonito bestial flipante Emilio where is your zoom? ha volao? escucho un tren holy fuck uy cuidado que aqui se que te la pegas no he escuchado un tren? es la carreta es la carreta es la carreta no? ni idea wow la ciudad o el pueblo valentine de headlands 9 grados 9 grados? y dice que tiene frio la madre que lo pario joder joder hui joder joder flipando flipando tu caballo esta sucio eso hará que tu núcleo de salud se agote mas rapido si pierde tu caballo haz que si rien ni se que se que Diga misión es opcional Si el forastero Con el forastero Que hay en la zona Para hacer el lulo argumental Vale Pues vamos a hablar con este señor Hacemos una misión opcional Venga va ¿Por qué no? Juainos Chavales Me gusta la idea Ah ¿Puedo limpiarlo? No, ¿verdad? No me deja cepillarle ¿Por qué no tendré cepillo quizás? ¿O porque no es el sitio? Puede ser Ah, puedo alimentarlo Espérate Ahí, ven comidito Querido Pero tampoco te pases Venga Nos vamos Vamos a ver ¿Dónde está esta persona? Bueno, tienes El zurdo más rápido pasa Yo soy zurdo 14 men In a fight At Luzi Hollow ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Bueno, Yo creo que ahora Kilo él mismo No quiero matar Él Quiero deificar Él es un diablo Quiero escribir Quiero escribir Quiero escribir Quiero escribir ¿Cómo es eso? Creo que prefiero El duelo Entra que yo Quiero matar a él Y ser capaz de ser Bultimor El mejor El cinturón O él Quiero matar a mí Y poder ser libre De nunca Haber de hablar Con él Bueno, Estás empezando a entender Algo muy importante ¿Qué es eso? Las joyas del cinturón Es win-win Freedom O gloria Es brillante Voy a escribirlo Si me lo puedo Ser mi opinión ¿Qué es tu nombre? No tengo un nombre Estoy sucio El minuto es sucio También, ¿eh? Hola, reggaetor Needs shooting I try and shoot In the back All that other stuff It's, well, bunk But you fought duels Once upon a time I may have And you ain't interested In fame I don't think so Strange But you like fortune I need money, sure Okay And forgive me, mister If I seem a little desperate I am a little desperate This book I've got to make a thing of it And, well There's a whole list Of gunfighters Legends Every last one Emmett Granger Blackwell Hernandez Billy Midnight Blackbell Never heard of him Maybe you can go and speak To him Ask him about Calloway Any of them get up And he Shoot him I can't believe I just said that You want me to go And find some Sad, deluded fools Like him Ask if he was the greatest And then If they get Upity Shoot him It sounds a lot worse Than it did in my head How much you pay Well a lot Half the proceeds of the book If you help me get it written I'll see what I do I imagine We'll be stuck here Upon your return But sería otro Billy Yo creo No lo sé Examina las fotografías En busca de detalles Sobre el paradero De los pistoleros Vale Pero sí Si que era Billy Midnight Maybe Elizabeth Colter La gran dama de los pistoleros La viuda de la dinamita Coño Pero vamos a ver Entonces esta gente Colter era el marido Que asesinaron Y esta es La mujer Casada seis veces Con seis hombres distintos La gran dama Nunca se ha divorciado Viste de luta La única suficientemente De la banda Colter Tobin En busca y captura Desde un atraco en Rhodes Gran recompensa privada Viva o muerta Vista por última vez Cerca del bandano De Blue Waters No acercarse Demasiado peligroso Para un simple biógrafo Como mola ¿No? Ah, porrón Siguiente Este es Billy, ¿no? Billy Midnight Pues entonces no es Este mismo, ¿eh? Antes Wilhelm Schnell El hombre que mató A Rabbit Matthews Poco información sobre Midnight Previo al asesinato Se cree que era Limpiafusiles de Matthews Un oso de cuadra Conocía a Calloway Famoso en la noche Y mañana en todo el país Conferencia de recreación En San Luis St. Denis San Francisco En Cedra Ahora solitario Que me heredé A la estación de Rhodes Pregunta por él allí Vale, siguiente Espera Quiero acceder al inventario Pero no sé cómo hacerlo Aún no me hago Con los controles Chavales ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Vale Aún no me hago Los controles Es que estoy muy cerca Al caballo ¿Cómo se abría El zurdo? ¿Con esto? Uy, no Con esto no ¡Oh! ¡Hostias! ¡Vaya hostia! Me he dado el caballo Loco Y me he llenado de barro ¡Fuck off! Vale ¿Cuánto llevas jugado? Pues con eso Lo puedes observar Poco Como dos horas o así Perdón, perdón Pepe, perdón Lo juro Perdón Perdón, Pepe Perdón Madre del amor hermoso Vamos más sucios Que sucios ahora Me cago en la puta Madre del amor hermoso Bueno, vamos a usar la misión Ya volveremos Ya haremos la misión De los forajidos Esos Madre mía Voy sucio No lo siguiente Necesito darme una cuchara Me ha dado en toda la boca El caballo, tío ¿Habéis visto eso? Me ha desivindado la boca Hombre ¿No puedo atar el caballo ahí? Pues nada No lo atamos Aquí no es, no Es dentro de la paloma ¿Qué hostias pasa aquí? Huele un poco mal Lo sé, lo huele Pero Hostia Me ha dado un montón de agua Un galán Un señor El Arthur Un galán Bueno, pues nada Típica pelea De taberna americana Pero bueno ¿Me esquivas? Hijo de puta Mi gorro Toma 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 Madre mía Ahora Ahora Que te me dejes en paz Me quieres dejar Joder Que pesadilla de persona Ven aquí Me cago en tu prima Tascas Uno Dos Tres Veintiséis Toma Vaya hostia Le he metido Vaya casta Hola Nimoy ¿Cómo está? Estoy dándome de hostias Voy a sacar el arma Y voy a Ah no No puedo sacar la pistola Toma el por culo A tu prima Hostia ¿Y tú quién eres? Hostia La roca Coño La roca La roca Zafarse Toma Hostia Vaya casta Hola Hidraulica ¿Cómo estás? Increíble Pero he llegado Que salgo de aquí Tonto Hostia Este está muy duro Este está muy duro Chavales Podremos con él Adiós Me cago en Dios Bueno pues nada Venga tío Hidraulica Que vaya a morir el culo Aaaaaah Arme Toma 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 Toma, pronto Toma, entró el huevo Espérate, que le voy a hacer reventar la cabeza ¡Ahora! ¿Lo mato? ¿Lo asesino? ¿Qué bancas están los dobles? Macho, lo estoy reventando Joder Vale, está la boca ¡Qué bueno, cabrones! ¡Josia Trelawney! Pueden ser... ¡Gentlemen! Siempre un placer Estás correcto, no somos tan populares en Blackwater Nos dejamos mucho dinero ahí Y el joven Sean, parece que Sean, lo encontraste Sí, lo he hecho Él está siendo llevado por algunos bautistas Intentando ver cuánto dinero el gobierno les va a pagar Sé que él está en Blackwater ¿Qué le ha dicho a ellos de mover? Bueno, si nos despedimos en Blackwater ¡Ah! ¡Pfff! Bueno, entonces, somos hombres muertos, por supuesto Hay penkertons en todo el lugar Pero, si él es vivo, tenemos que intentar Sí, por supuesto Es tú que quieren, Dutch Siempre es Charles, ve a encontrar lo que puedes Cuidado ¡Josia! ¡Aquí a Javier! ¡Arthur! El malo manso por ahora, de momento Zilker No se sabe Porque de momento nuestra banda Somos Un montón, ¿no? Y el jefe, por así decirlo Es Dutch El tío de la perilla y el gote El que has visto El de negro Y... Y me tengo que cambiar la ropa A ducharme o algo Porque huele un poco de peste La verdad Seguro Misión completada Americanos descansando Bien Pues misión completada Hay varias misiones disponibles Como el campamento Aparecen como tal En el radar Vale Pues ahora iremos al campamento Pero primero Con el dinero que tengo Me voy a pasar por la armería Me he manchado un poquito Si, ha dado Un poco, bastante Pero... 10 centavos A ver qué vende el chaval La sed Ya lo tengo Ya has comprado Todos los periodos Que están disponibles Yo me acuerdo Que en el radar Uno también Los podías comprar Y me gustaba Comprarlos Era muy chulo Es más gratis En la armería ¡Armero! ¿Es esto la armería? No lo veo en el mismo página Hola 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 ¿Es el chaval que tuvo que broden con Tommy outside de Smithfield? Sí Las personas todavía hablan sobre ese conflicto No No El chaval Cierto Geno Ahora mismo es Tommy En cualquier momento ¿Cómo podéis ayudarte de ti? ¿Cómo te ayudarte hoy? ¿Cómo puedo ayudar? ¡Armero! ¡Armero! ¡Dale! 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 ¡No puedes estar allí! ¡Vamos! Puedo Perdón 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 Rax Mi amigo ¡No importa! Perdón 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 Vamos a ver el catálogo de este señor, venga Me he enamorado, he visto tantas armas Tío, se me han puesto los ojos como platos A ver Revolveres, ¿qué hay para mí? A ver que yo lo vea 50 pavos, revolver cattleman, cosa que ya tengo Creo, revolver de doblación, 65 pavos Está bloqueado Siguiente página ¡Oh! Revolver scoffee, 84 Pistola volcanic, 0 pavos ¡Oh! ¡Una Bowser! 250 pavos y la semi-automática 210, ¿vale? Calamina de repetición, 90 pavos, 135 Voy a pillarme la pistola a esa gratis, ya que estoy Ya tengo una volcanic, chavales Para mí, para que haga luz Le puedo cambiar las cosas y todo Componentes en puñadura Le puedes cambiar ahí las cosas Y todo, qué chulada Cómo mola esto, eh Hostia, qué chulo, tío Esto aumenta el alcance Sí, pero no quiero, de momento O sea, me refiero Este lo he comprado de gratis Y no lo voy a mejorar porque es gratis Pero por mirar lo que hay Te puedes cambiar hasta los colores, tío Qué chulo Puedes hacer aquí una skin, ¿sabes? Te puedes grabar y tú, ahí Metales incrustados, cañón Qué chulo, tío Cómo mola esto, eh Le vamos a poner Cuando nos compramos una escopeta La vamos a atunar, que flipas Munición Cartuchos de pistola rápido Normales O de alta velocidad Llevo 0 y 32 de los normales Vale, es que claro Esto no es un revólver Esto es una pistola Acordaos, que tengo menos balas de pistola Que de revólver Vale, esto son carabinas De hecho, tengo el fusil Badmint este gratis Para mí Es fusil, eh A ver, componentes Mira, mira, telescópica Uh, esto me gusta La mira telescópica, eh ¿Esto qué es? Vale, la madera Y la cantonera Vale Voy a poner una mira telescópica Esto, eh, chavales La corta, por lo menos Yo que tengo pasta Le voy a cambiar La mira ahí a tope Y luego las miras de hierro También se puede tocar Pero no No lo voy a utilizar por nada A ver, cañón Ánima rayada Esto es para el alcance Así que lo voy a poner Vale Ya me he gastado mucha pasta Ahora solamente voy a mirar, ¿vale? Que quiero ver las armas que hay, chavales Vale Aparte de esta 180 fusiles Springfield Fusil de cerrojo Tuvo guapo el de cerrojo Rolling block Este es el de El bueno El de sniper El carcan Peta recortada La de dos cañones La de corredera es gratis Ahora la cojo Y la semi-automática De corredera Papus Papi Madre mía Y pilar Qué puta pasada Hostas Estas tienen más alcance Y más precisión Voy a comprar más Cuántas Pobas De hecho Ok Y ahora ya por último No creo que haya nada más, ¿no? Para vender Ya solo munición Sí, exactamente Munición Bueno, y flechas Y las cartas Eh, ¿estos también se puede comprar? Artusero mejorado Aumenta el 50% La capacidad de munición De revólver y pistola Aceite para armas Se utiliza para el mantenimiento De armas Voy a comprar aceite De este Tres Por si acaso Para tenerlo Bandolera Aumenta el 50% La capacidad de munición En armas de revolución No vale Ralentice permanente El deterioro De todas las armas En un 50% No sé si es permanente Claro Y aquí ya Esto no es nada Vale, pues ya está Chavales Muy chulo Muy chulo la armería Muy chulo la armería Preciosa Me ha encantado Me ha molado mucho El sistema que hay Pero muchísimo Muy guay Pues ya tengo Un revólver nuevo Chicos Puta madre Puta madre Un revólver nuevo Y una escopeta nueva Y no solo eso Sino que también Y como Vale, la mira es esta Puta madre Vale Tengo Un fusil de precisión Tengo Una pistola volcanic Y una escopeta de corredera ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Me encanta Me encanta, locos Bueno Ya que hemos terminado aquí Aunque espera No sé dónde está La tienda general Me gustaría saber Dónde está la tienda general Por comprarle una pipa Al Al Puto Dutch Aunque ha pasado por aquí Podría haberla comprado él No sé yo si aquí venderán pipas Este caballero es el mío He robado el caballo de otro Perdón Perdón, perdón Buenos días Quiero ver a ver si tienes pipas Y si no, pues nada Vamos a la mierda Lo sé, lo sé Tengo que lucharme Vuelvo a lo sé Lo sé Lo sé, lo sé Lo sé ¿He roto el bot? No he leído el último que has puesto Provisiones tónicos Munición, caza y pesca Productos equinos No sé qué es esto Medicina potente para caballo y demás Vale Aquí venden ropa Ojo Qué chulo, ¿no? Venden diferentes ropas Valentín Claymont Gorros Qué guapada, tío ¿Cómo han hecho esto, tío? Te he currado Que hay de todo, tío Hay guardapolvos y todo Madre mía Qué puta pasada, tío Es que se le han currado demasiado Está muy chulo, tío Abrigo escopetero Mira, sobre camisas y demás Demasiado chulo, tío Te puedes personalizar todo Es que te puedes personalizar Todo La bota Los vaqueros Los gorros Y además Luego a eso le podrás hasta cambiar Los guantes Y a esto le podrás luego Los tirantes, tío Las Las espuelas Pero ¿Qué es esto? Esto no es un juego Esto es el futuro, tío Esto es el fucking futuro, colega Esto es el jodido futuro, colega De verdad Esto es el puto futuro, tío Aumenta la velocidad A la que puede crecer el pelo y la barba No, gracias Gomina Para mí Cicle de cocaína Vaya Vende munición ¿Esto es munición? Sí, es munición Flechas Esto es para café y pesca Tete para armas Cafetera Para preparar café Señor del lago Feo para depredadores Compro la cafetera Voy a comprar la cafetera Así ya Flipáis, eh Tú también a mí Emilio ¿Cuántos meses se van ya? Emilio Pregunto, eh Es que no me acuerdo ¿Diez? ¿Once? Me encanta, me encanta Se puede tocar todo Absolutamente Todo, colegas Todo Y no vende pipas Así que no, vamos Ahora luego me ducharé Porque este señor No creo que me venda, ¿no? Ay, puedo venderle yo a él Espérate Aceite para armas Nada Aceite de serpiente Nada Tónico milagroso Restablece completamente Tus barras de salud Me da dos papos Por ello Me encanta Dos putos papos De mierda ¿Verdad? Y por el whisky Bueno Los puros No me dan nada Buen brandy Un pavo 50 Menuda mierda Con tanto contenido Y detalles Normal que un juego Pese 105 gigas Claro, es que tal cual O sea Es normal Que pese tanto Pero Pero es un poco O sea No estoy disfrutando Un jodido nada Caballo ¿Dónde estás? Ahí está Venga, Pepe Que nos vamos a la casa Spoiler No Bueno, venga, va Un papito o dos Dime, madre Espera tu momento Mi madre Con la cena Amigos Eh 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 Que te pasa Tío, estás en la mierda Pero me dejas que te done Por favor No me dicen nada más Ah, es el que te he ferido Sí A ver el folleto No es sobre la survival De los mejores La sociedad De la organización Benéfica De New Hanover Una nueva organización Filantrópica Que trabaja Para mejorar La situación De los pobres ¿Te gustaría ayudarnos Con un pequeño donativo? La indigencia Va en aumento En todos los estados De este gran territorio Hoy recaudamos fondos Para ayudar A financiar La primera misión De la escala del condado Expiramos a ayudar A los mendigos A los que tienen comida Tener ropa Alimentos Y no comas Limpias para dormir Inculcar hábitos prudentes Entre los pobres Sin juzgarlos Con el trabajo duro A través de No me ha dado tiempo Leer más A través de Trabajo duro No sé qué No sé cuánto Construir una serie De misiones y frantos Con los adultos En el curso Venga va Te voy a dar algo De pasta Loco Y te vas a ir A tu casa Venga vale Vale ¿Dónde te dono yo Dineros? No puedo No me dejes Donaros pasta Pues ahora Los de por culo Adiós ¡Nos vamos! Pa' casa A ver mapa Un momentito A ver Mi idea es irme a casa Que hay tres misiones Cuatro misiones Ahí flipa Cuatro misiones Y aquí hay otra misión Así que Me voy a ir a casa Voy a ir de camino A ver si puedo Encontrar algún animal Para cazarlo Y demás Y así de paso Uy ¿Ves eso? Hola Cristian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que bien cabalgas No esperaba menos De que me lo dijera ¿Sabes por qué Cristian? ¿Por qué en el oeste? Hay alguien Un salvaje Que recorría Todas las tierras Y disparaba A todo el mundo Que se movía Hola Macpachi En la hoguera Por la noche Contábamos historias Solíamos decir Que hasta las mejores mujeres Se extrañaban De vernos Valientes Forajidos Iban en caballo Asaltando trenes Asaltando personas Como Tom Disparando a todo Lo que se les cruzaba Por el medio Uno de ellos Tenía un rancho Y mataba A todas las vacas Perdón A todos los asaltantes De vacas Que corrían por ahí Y ese era Ni más ni menos Que yo Porque soy inimputable Porque yo Soy Tom Más conocido Como el robacabaños Hola que tal Como estás Chris Todo bien Jeje Creo que te haya gustado Te saludo Te saludo Te saludo Te saludo